¿Qué pasa gente? Buenos días a todos y a todas y hoy por fin acabamos ese ciclo de tres capítulos que hablamos de montajes y señuelos para la pesca de Blas-Bas. Hicimos el primer vídeo que fue señuelos duros, el segundo vídeo que fueron vinilos y este tercero que son montajes. Para los que no habéis visto esos vídeos os dejo por aquí el enlace del primero señuelos duros y a lo largo del vídeo veréis el enlace del segundo capítulo que fueron los vinilos. Oigo los montajes pues explico varios montajes de fondo, tipo de anzuelo, de plomo y de montajes tipo jeep o spinner o shuttle. Recordaros como siempre que os suscribáis al canal, le deis a la campanita para las notificaciones y le deis a me gusta al vídeo. Ya hemos pasado 400 suscriptores y este año la meta pues obviamente vamos a pasar de los 500-600 pero ya cuando lleguemos a 500 haremos un sorteito, algo me inventaré, algo para que nos entretenga. Recordaros que igual que en los dos capítulos anteriores son explicaciones sencillas, no nos profundizamos mucho. Simplemente para el tema de iniciación o para el tema de que la persona que lleva pescando mucho tiempo pero siempre pesca con lo mismo pues para que vea otro tipo de montaje, hilo, plomo y demás. Y sin más historia, bueno pues vamos a pasar el vídeo y espero que lo disfrutéis. Nos vemos luego del día. Hasta ahora. Bueno pues lo primero que vamos a ver son digamos los tipos de anzuelos que usamos para estos montajes que sería el anzuelo de texas curvo, el anzuelo plomado con muelle, el anzuelo plomado en la punta, Shaky Head, Waki plomado y alguna modificación de Shaky o cosas similares, ¿vale? Como este que es aquí un poquito más grande, el anzuelo de Drosshort, el Jeep Rift y ya pues algunas modificaciones con anzuelos integrados pero básicamente es anzuelo de texas con un plomo integrado. Vamos al lío, vamos a empezar con el montaje, yo diría que más, el más extendido y el más usado, que sería el arreglo de tesas o texas para alguno, ¿vale? Que es un anzuelo de tesas, un plomo de tesas, bien plomo, bien tusteno, que la diferencia es que esto está hecho de plomo y esto de tusteno, esto es mucho más duro, hace más ruido que el plomo, no se queda atorado en las piedras con el plomo, el plomo es algo blando y también la gran diferencia es el precio, esto vale como cuatro veces más o cinco veces más que el plomo. Y básicamente el montaje básico de tesas solo tiene falta estos dos elementos, que sería el siguiente, pensemos que esto es la línea, metemos el plomo, y yo siempre o casi siempre uso nudos para lo más. Una cosa muy importante en los nudos, siempre antes de realizarlo, antes de hacer el tirón final, debemos lubricarlos, ¿vale? Le damos con saliva, yo no lo voy a hacer por no meter mi cabezón en la pantalla, pero básicamente le damos aquí un poquito de cariño, para que no te queden estas curvas, ¿vale? Cortamos el sobrante, y digamos que lo básico es esto, ¿vale? Está el plomo realmente corrido y el anzuelo. Otra manera de montarlo, o otra modificación, es añadiendole algo de sonido. Para no desmontarlo, ¿vale? Le añadiríamos una perla aquí en medio. Ya que tengo el hilo abierto, lo voy a hacer por el otro lado, pero básicamente meteríais el plomo, meteríais la perla. Si quieres, claro, si no quieres, no... Cuando un plomo no quieres, no quieres. ¿Vale? Quedaría así. Y, por ejemplo, pues, este montaje, tanto con perla como sin perla, que nos varía. Digamos, lo más usado para mí, cangrejos. Este tipo de cangrejos, o cualquier marca que uséis de cangrejos. Lo que hacemos es pincharlo hasta la curva, sacarle la punta, giramos el señuelo, entramos por aquí, y ahora cuando estamos aquí, plegamos, sacamos y para adelante, ¿vale? Si queréis, lo que hacemos es ocultarle la puntita así para que no enganche. Y, básicamente, este es el montaje. Lo que hace la perla... Es dar un poquito de sonido, ¿vale? Otra modificación que tiene este montaje, olvidémonos de la perla, por ejemplo... Que, realmente, pues aquí le decimos que es un texas con tope. Realmente tendríamos el plomo igual puesto. Y le añadiríamos un tope. Estos topes lo hay en todas las tiendas de pesca, de distintos tamaños, depende del grosor de hilo que usemos. Y, simplemente, lo metemos por aquí, sacamos un poquito de la puntita y tiramos una de las bolitas. Esto todo lo hacemos desde este lado, pero como para no desmontar, ¿vale? Montaríamos tope, plomo y anzuelo con... Este montaje realmente se llama florida. Y lo que se usa es para meterlo en las coberturas, en árboles, para que no se enganche el plomo. Porque, ya veis, si tenemos el plomo aquí suelto, entra por las ramas, hace así, vuelta... Entonces, un tropecito. Los topes no valen un paquetito de estos, que ya veis que vienen muchos. Han valido un euro y medio, dos euros, y tenéis topes para una buena temporada. Los hay negros, transparentes... Estos montajes, obviamente, son de fondo. Ustedes a florida, ya le pongáis perla o no. Y hay muchos gramajes. Tenemos desde 3, 5, 7, 10, 14, 20... En este caso, para que veáis la diferencia del tusteno del plomo, estos son 14 gramos y estos son 7. Como veis, prácticamente estén más grandes, porque el tusteno, al mismo peso, tiene mucho menos volumen. Yo, en el caso del Tesa, las cañas que llevo para Tesa, llevo un 0,30, ¿vale? El hilo, 0,30. Si lo lleváis con trenzado, pues el bajo llevo 0,30. 0,30, 0,32, depende de donde nos vayamos a mover. Pero, básicamente, yo, en casi todas, llevo 0,30 menos en las de Fines. Vale, aquí es uno de los montajes más utilizados. ¡Maravilla! Seguimos con montajes de anzuelo Tesa. ¿Vale? Un anzuelo Tesa, en este caso, es un 5 barra 0, es un anzuelo más grande. El anterior, para que veáis la diferencia. Es un 3 barra 0. Este es el más usado, ¿vale? O sea, para casi todo, 3 barra 0. Yo todo lo uso curvo. Simplemente llevo los rectos para cuando uso alguna lombriz, pero prácticamente curvo. El 3 barra 0, el 5. El 5 lo uso principalmente con estos dos vinilos, que ya lo habéis visto en el vídeo mío anterior, que os dejo por aquí, de vinilos. Que es para usarlos a la caída. La caída es una pesca mucho más lenta, en la cual tú no metes peso, o wheyless, en inglés. Lo que hacemos es pensar que aquí va, ¿vale? El hilo. Esto no tiene ningún tipo de historia. Metemos la punta. Lo sacamos. Lo mismo. Giramos el vinilo. Lo sacamos por aquí. Este concreto lleva una rajita. Sacata. Sacata. Vale, esto es para dejarlo caer. Y esto tiene una caída increíble. Funciona espectacular. Yo los dos únicos señores que uso en la caída son el ICA. Y este tipo Fluke. ICA tenéis de muchas marcas. El pescado de este tipo tenéis un montón. Para el montaje de la caída, podemos poner, o bien, el anzuelo totalmente sin peso, o un anzuelo plumao. Realmente esto no es la caída, pero bueno, básicamente lo usamos exactamente igual, simplemente para añadirle un poquito de peso por si queremos que baje un pelín más rápido. Y el montaje en todos los anzuelos que lleven el muelle es, vamos por la punta, lo metemos, giramos, no tiene ciencia ninguna. ¿Vale? Cogemos el sitio. Sacata. Depende de las cañas que lleve, lo puede usar en la caña de spinning o en la caña de casting. En mi caso, tengo una caña de casting, lo que podemos ver es porque realmente estos vinilos pesan bastante, ¿vale? No es un vinilo de 2-3 gramos, esto pesa bastante, tanto este como este. ¿Vale? Montaje a la caída. Otro montaje de fondo, parecido al Tesas, podemos decir que es el G-Curry, que básicamente es otro anzuelo de Tesas curvo, con un anillo y un plomo colgando de la anilla, ¿vale? Simplemente se diferencia que la movilidad del vinilo del anzuelo es mayor que en el Tesas, mientras el plomo hace su acción abajo. ¿Vale? Montaje exactamente igual. Vamos a coger. Y hacemos lo de siempre. Pasamos la punta hasta la curva, sacamos por aquí, giramos el vinilo, lo adaptamos hacia la puntita, cogemos el sitio y tacata. ¿Vale? Es el típico montaje que a lo mejor estás trabajando con el Tesas, no te funciona, lo cambias al G-Curry y de repente te pegan un picotazo espectacular y simplemente al variar un poco la movilidad del señuelo, ¿vale? En el caso del G-Curry lo uso igual que el Tesas, o con lombriz, cangrejo, alguna criatura, ¿vale? Pero realmente es espectacular. Otro montaje de fondo, ¿vale? Sería el Shaky Head, que es un montaje, como os he explicado antes, con el muelle, para que se quede, digamos, la muestra así. Tenemos varios tipos, aunque realmente esto no es muy Shaky Head, pero bueno, varios, tampoco para liaros mucho, ¿vale? Que es un sistema que, como podéis ver, por ejemplo, vamos a probar a lombriz. Es un montaje muy, muy, muy efectivo, muchísimo. También con los días que digáis, no me está funcionando el Tesa o quiero probar otra cosa, pues tenéis el Shaky, pues tenéis el Shaky, este en concreto es que es bastante pequeño, ¿vale? En este caso, vale, os queda así. Este, porque es un ancillo pequeño, lo tenemos más grande, de 3 barra 0, 5 barra 0, puedes poner un lombriz finés, y funciona espectacular. La presentación en el fondo es muy efectiva. Yo lo uso a veces con unas lombrices que son flotantes, o cangrejos flotantes, y la verdad es que se queda siempre arriba, y funciona espectacular. Tanto en este montaje, como en este otro tipo de montaje, que es muy similar, son montajes espectacular como en el Shaky Head. Funciona increíble. Otro montaje de fondo, y depende del peso, pues lo podéis usar con la caña de spinning, o con la caña de casting, incluso los he visto de 20 gramos. Ya depende de lo que queráis hacer, yo realmente me suelo mover en estos, máximo 10 gramos, 7, 5 incluso. ¿Vale? Espectacular. A continuación vamos con otro montaje, que sería el Carolina. Para él necesitamos, plomos, ¿vale? Como veis hay distintos tipos, para usar los plomos corridos. Anzuelo, como veis en este caso, uso el zuelo de Tessa, del 3 barra 0, como ya he dicho. Usamos una perla, y un rolling. Este montaje, digamos que consta de dos partes distintas. Una parte, que es la línea madre, en la que va a ir por este orden. El plomo. El plomo. El plomo. La perla. Y... El plomo. El plomo. Cortamos como siempre. y como veis se quedaría este sistema, ¿vale? plomo, perla y rolling esto es la línea madre en el caso de que sea fluorocarbono simplemente en la línea le ponemos el de merillón con este montaje y añadimos ahora el bajo de fluorocarbono con el anzuelo nudo palomar ¿vale? anudamos pasamos por el anzuelo recordad lo de siempre, lubricadlo cosa que yo no voy a hacer ahora y le ponemos el bajo se le puede dar la distancia que queráis hay gente que trabaja hasta con un metro para el Carolina nosotros directamente para que se pueda ver el montaje lo vamos a dar más cortito vamos al merillón y se nos quedaría así y se nos quedaría así suelo con el bajo rolling no, que me relleno esto lo monto siempre o con cangrejos o con tipo fluke funcionan los dos espectacularmente vamos a montarlo como hemos hecho todas las otras veces pasamos tiramos levantamos pinchamos y este sería como quedaría en el Carolina pues este en este caso son 20 gramos trabajamos eso con... yo siempre trabajo con en torno a 20 gramos para que pueda hacer bien su trabajo, se pueda lanzar bien y esto puede trabajar el señuelo mientras él va haciendo ruido puede trabajar bien también tenemos una opción más finés que sería el montaje de Carolina que sería el split shot que nos haría falta el plomo de grapa y el anzuelo es un montaje mucho más sencillo mucho más ligero obviamente y consiste básicamente en... fijamos el anzuelo en la línea como hemos hecho en otras veces nudo palomar tenemos el anzuelo fijado y ahora simplemente cogemos un alicate ponemos el plomo esta es mi manera, hay muchas otras maneras de ponerlo cada uno y como veis está pinzado por aquí y apretamos con lo que se queda el anzuelo un poquito de línea el plomo está en el suelo lo podéis mover por lo largo de la línea este en este caso yo lo uso siempre con tipo fluke en mi caso siempre en el caso de Carolina fluke, cangreso aquí fluke son dos maneras de pescar dándole una movilidad y una caída distinta al vinilo y realmente son dos maneras que funcionan muchísimo esta para pescar más abajo y esta pues para pescar con los fluke y dándole un poquito de movimiento distinto con el peso que lleva en el hilo y funcionan las dos espectacular vamos a pasar ahora a dos de los montajes para mí más efectivos que son ambos de finesse que serían el drop shot y el waki vamos a empezar por el waki ¿vale? esto sería un plomo de waki plomado con antigalga realmente podemos usar unos suelos sin absolutamente nada este es de waki también yo lo uso para waki otro short o algo ya un poquito más grande básicamente el waki va directamente a la línea ¿vale? principalmente para el waki se usan los señuelos tipo senko se puede usar el hombrí hay modificaciones hay especificos de waki y digamos que hay dos maneras de usarlo nos vamos a la mitad del señuelo y lo que hacemos es pincharlo por la mitad ¿vale? pide a la línea directamente aquí y lo que hacemos es como darle espérate que no lo pincha en el ceto si no lo pinchas en el ceto se te queda un poco como raro ¿vale? y tiene movimiento lento esta es una manera realmente la manera más correcta bien si tenéis el artilugio o no existe este artilugio ¿vale? que esto vale nada que es para ponerle unas gomillas al senko metemos por aquí nos vamos a ver al centro sacamos una gomilla pasamos, pasamos, pasamos gomilla enganchada ¿vale? entonces mecanismos de chupete esto no vale nada te vas a la tienda y es para poner para poner las gomillas al waki lo hay en toda la tienda tenemos más o menos en el centro y lo que se hace es pasar simplemente el anzuelo por la gomilla ¿vale? quedaría así ¿qué beneficios tenemos? que pierden muchos menos señuelos con la gomilla muchísimos menos ¿vale? los que están pinchados al final acaban arrancados y se pierden con esto dura muchísimo más y exactamente lo que estamos hablando de lo mismo ¿vale? como veis el movimiento que realiza esto es fabuloso esto es finesse cuando los peces están muy complicados y funciona pero espectacular esto con la caña en mi caso siempre es de spinning una línea finita una línea de 0,20 o 0,22 o por ahí es espectacular ¿vale? esto os lo dejo por aquí para que lo veáis como veis con varios tipos de anzuelos y en el caso del drocho ¿vale? usamos plomo de drocho que como veis tienen una acogida distinta puede usar este anzuelo que para mi también es de drocho de anzuelo normal y un poquito de hilo clorocarbono para mi siempre en estos montajes como hemos dicho cañas de spinning y finesse importante el drocho es para mantener el vinilo alejado del fondo lo que tú quieras ¿vale? o 10 centímetros 20, 30, medio metro hay gente que lo pone hasta un metro importante le hacemos el palomar ¿vale? y le tenemos que dejar bastante líneas la línea que queramos luego la distancia al fondo y al plomo le hacemos palomar imprescindible que sea palomar pasamos por anzuelo tensamos palomar muy importante con la línea que va al plomo la pasamos por delante ¿eh? no por detrás por delante para que quede el anzuelo en su correcta posición que es hacia arriba nos vamos al final y estos plomos simplemente pasan la línea y enganchan comprobar siempre que está bien enganchado ¿vale? tenemos plomo y anzuelo en este caso le habremos dado unos 40-45 centímetros queda el anzuelo así ¿qué usamos? pues aquí hay de todo en mi caso necesito un cola padel necesito específicos prácticamente para el drop show o por ejemplo una curly ¿vale? curly tail y puede engancharla hay varias maneras de hacer el drop show ¿vale? vamos a ver simplemente la manera básica y clásica pinchamos la cabecita de lo que pongamos y no nos complicamos más ¿vale? esto queda así con el plomo y simplemente le vais dando tironcitos y el pez en sí pues va haciendo ciertos movimientos hacia arriba hacia abajo lo dejáis caer ¿vale? y es un montaje increíble ya sea con un pescado que es más rígido con la curly que ya habéis visto en alguno de mis vídeos que la curly es el quitabolos tanto el drop show como el waki días difíciles de peces que están complicados en mi caso por ejemplo el drop show es un montaje que uso muchísimo en invierno porque le puedo aumentar el peso del plomo y puedo bajar la distancia que quiere puedo pescar en 10 metros con drop show en 8, en 12, en 6, da igual el waki es distinto pues tienes que esperar a que baje es un movimiento es distinto es un poquito entre comillas más media agua o casi a la caída drop show fabuloso waki fabuloso vamos a pasar ahora a pues un montaje digamos el favorito de muchísimos pescadores que es el yi os voy a poner tres tipos de yi la diferencia la cabeza vale básicamente la cabeza el anti alga pero bueno vamos a ver solo en las cabezas el yi es un montaje de fondo que se usa todo el año pues con caña así un poquito más potente vale depende como podéis ver esto es una onza esto es media y esto es tres octavos esto es una cabeza fútbol que es para pescar en piedra en fondos rocoso vale para evitar su enganche y funciones espectacular yo básicamente digamos que el 90% de los yis que tengo son fútbol esto es una cabeza para que caiga digamos de pie vale para que se pueda quedar así y funciona muy bien en una presentación si os fijáis un anzuelo un poquito más corto y los pelos son un poquito más así voluminosos y funciona espectacular en casi cualquier circunstancia vale lo puedo usar incluso un poquito para meterlo en la cerca del flipping que es para que baje recto y este en este caso que es más de flipping como veis una cabeza puntiaguda que es para que entre bien por las ramas por las coberturas y no enganche como engancharía el fútbol oeste también lo puedes usar un poco como swimming pero yo no uso los jigs como swimming jigs que es para traerlo nadando realmente el montaje del jigs es muy sencillo siempre entre comillas hay que buscar algo coherente yo uso sobre todo colores naturales por ejemplo negro y azul es un color que funciona muy bien o un color que la gente se está volviendo loco ahora que es el finamón párpel os preguntáis por ahí y ya veréis pinchamos esta es la diferencia de con los anzuelos de tesas tenemos que hacerlo que entre un poquito más en el montaje vale entre un poquito más en el montaje sacamos si me deja la punta seguimos metiéndose aquí como veis tiene un pequeño apéndice que es para que el vinilo al entrar no salga vale aquí va la línea directamente si estáis pescando con trenzado el bajo de fluorocarbono si estáis pescando con trenzado directamente pues al jigs no tiene más historia y como veis un montaje que saca pues bichos 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 en distintas zonas por ejemplo en córdoba se usa muchísimo en extremadura es como sin jeep no va nadie a ningún lado yo lo uso pero soy más de tesas que de jeep realmente no he pescado mucho con él porque no me da peces pero esto es la pescadilla que se muerde la cola no me da peces porque no lo uso mucho si quieres que te dé peces lo usas vale el montaje sería igual los tres recordad el tipo de cabeza os indica el tipo de acción que podéis realizar con él pero si nos ponemos un poco simple realmente podrías pescar con cualquiera lo que pasa que éste se va a enganchar más en un sitio éste se va a enganchar más en otro y éste pues que es otro tipo de presentación hay más tipos de jeep hay jeep muy pequeñitos con cabeza muy pequeña y para usarlos digamos jeep finesse pero bueno eso ya es una cosa un poquito más avanzada y pasamos a un tipo de montaje que ya no es un de alzuelo y es un montaje digamos con alambre y demás imprescindible en la caja de todo pescador que son las spinner bites yo os presento dos tipos de spinner digamos que esta es la spinner estándar que es con dos palas willow que son las palas que son como una gota plateada y son para mover mucha agua para buscar peces a primera hora y buscar peces localizarlo lo puedes mover a todas las profundidades que quieras los dejas caer los mueves dientes de sierra esto con el movimiento continuo las palas van girando y van haciendo bastante destello uno de mis colores favoritos blanco chartreuse y realmente yo lo uso sin trailer hay gente que le pone un trailer de vinilo vale pero yo lo uso sin trailer en todo caso le solemos poner un trailer de alzuelo que son los trailers específicos los cuales vienen con una gomita que tú lo pinchas por aquí y lo dejas aquí para cuando notas que te están atacando o ves tú que no los clavas con esto es infalible si te están mordiendo con esto lo coges seguro al menos un porcentaje mucho mayor tenemos este tipo y tenemos este otro tipo para adelante como veis las palas son distintas estas son Willow estas son colorado estas palas lo que hacen es más destello y estas palas lo que hacen es más ruido paraguas más turbias y demás como veis la diferencia de tamaño es considerable en este caso tanto las Spinner como lo que voy a enseñar a continuación yo las uso de Heavy Vice Custom que es una marca digamos local de aquí de un pueblo de Sevilla y este es un modelo nuevo que va a salir a finales de febrero que son unas Spinner mucho más reducidas y ya con palas colorado colorado Willow, Willow depende de la combinación y como veis esto por ejemplo es tres octavos y fija el tamaño que tiene en comparación con esto a mí me gusta pues usarlo en estas pequeñas me gusta para meterlo en los árboles y funciona espectacular yo lo he probado poco porque estamos confinados lo he llegado a usar dos días y es una maravilla también le puedes poner un solo 3 las Spinner infalible montaje y prescindible en vuestra caja de pescado otro montaje en este caso el Boother como veis es parecido a un Spinner pero es un montaje de superficie y lo que hace es atamos aquí la línea y este va por la superficie esto va en línea de agua y lo que hace es ruido con el chapoteo la vibración un poquito de destello esto para épocas de primavera y épocas de otoño está en superficie esto es espectacular vale funciona muchísimo yo no pongo trailer ni pongo nada de tal cual digamos que esto lo avanza va viniendo hacia ti y funciona increíble Buffer y otro montaje que ahora se está utilizando muchísimo es el Chatterby también puede observar que es parecido entre comillas a un Spinner o a un Boother por el tema de flecos y anzuelos y unas cabezas plomadas pero este lleva esta pala delantera y un sistema vale como veis aquí como una especie de cierre para coger la línea aquí esto va emitiendo una vibración y un ruido vale se mueve muchísimo y en mi caso pues se usa para echarlo a los pies de los árboles vale ha entrado en el agua recogida continua y estos sacatarugos espectacular para las algas funciona muy bien realmente yo todavía le estoy metiendo mano vale porque esto también es de lo nuevo que va a salir de Heavy Vice Custom ahora en el final de febrero igual que las Spinner pequeñas las Spinner reducidas y lo he probado pues tres o cuatro veces en este caso y el primer día que lo se al agua saque un dos kilos cien que no vaya en el primero con este mismo color y en este caso siempre con trailer vale con trailer en mi caso suelo usar pues peces con la Piki en este caso es el Impax de Keite el montaje lo hacemos igual cuyo pinchamos pasamos un poquito más cuando tenemos ya casi pasando la otra curva sacamos el puente va enganchado de aquí vale y se quedaría tal que así recordad para los árboles para echarlo con suavidad sin que pegue mucho ruido al caer en la entrada de los árboles en el agua recogida más o menos continua más rápida más lenta depende del gramaje yo os recomiendo que el gramaje de tres octavos el más el más polivalente ya porque también se le une el peso del vinilo y en algas por ejemplo pues espectacular es un señuelo que este año para el que no lo conozca si lo usa va a flipar bastante porque esto lo puede decir le puedes preguntar a la gente de navallana por ejemplo si se saca tarugo con esto esto es gloria bendita después simplemente pues explicaros dos o tres tipos de plomos que tenemos que son como insertables vale que son el insertable normal o el insertable para el necorri que es otro montaje que es para añadírselo al waki mira como tengo el waki por aquí es este el waki vale lo que hacemos en una de las puntas insertamos lo que conseguimos es que esté la punta una de las puntas pese más y esté como comiendo el señuelo o lo que queramos aparentar como que está comiendo en el fondo vale y se queda así y funciona increíble una lombriz más larga funciona mejor tienes que a lo mejor pasando el senco un poquito para que tú veas antes de meter el agua ve que está haciendo la acción bien y se gira y el insertable normal pues se usa mucho para si quieres un anzuelo tan normal y quieres meter algo de peso pues puedes meterlo por aquí y simplemente lo clavas vale en este caso es bastante grande yo lo meto para dentro ni se aprecia y lo que le hemos metido en este caso es un gramo un gramo 300 o por ahí y conseguimos que baje antes sin variar el anzuelo se lo podemos meter delante se lo podemos meter en medio depende de la acción si quieres que baje más así que baje de punta por ejemplo va a pescar los árboles si queremos que baje del tirón vale siempre que como consejo general siempre que vaya a pescar en árboles cobertura os interesa que lo que haya sea punto y agudo y baje de punta para que enganche mucho menos ya sea con anzuelos plomados delante con insertables con montajes para que siempre baje así engancharéis mucho menos que si va con un montaje normal los anzuelos plomados debajo vale bueno pues el vídeo finalizado como habéis visto ha sido una media horita de vídeo más o menos y no han entrado todos los montajes así más habituales hay alguno que me ha faltado o bien porque se me ha olvidado o bien porque pues unos pocos y deciros que cualquier cosa que queráis ver alguna cosa que habéis visto que no esté como vosotros lo hacéis cualquier cosa que veáis que puede mejorar o que vosotros hacéis otro nudo escéndedmelo abajo en los comentarios y como ya muchos de nosotros podemos ir a nuestra comunidad a pescar pues nada pues digitar como el que hace hoy de sol aprovecharlo y al pantano o a don paseito a pescar o que queráis nos vemos en los pantanos